La 15ª edición patense de la exposición del libro católico que hoy inauguramos se celebra en el entorno espiritual y cultural del año de la fe, a punto de concluir en la próxima solemnidad de Cristo Rey. La convocatoria especial fue presentada y ofrecida como un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe, de la alegría de creer con la consiguiente gratitud al Señor y la renovación del entusiasmo de comunicar esa fe que hemos recibido como un precioso don de Dios. El lema elegido para esta exposición manifiesta un hecho permanente de experiencia, pero en el contexto en que la misma se realiza adquiere un significado más explícito y profundo. El lema reza buenos libros, luces para la fe. En esta formulación asoma la imagen principal asumida en la primera encíclica del Papa Francisco, publicada el 29 de junio pasado, que comienza precisamente con las palabras Lumen Fidei, la luz de la fe. El Santo Padre en la introducción del documento nos dice que él retoma el texto preparado por Benedicto XVI y le añade algunas aportaciones. Se trata de una meditación bella, profunda, estimulable, un cúmulo de experiencias humanas que son ámbitos posibles de apertura a la fe. La fe puede ulteriormente potenciar la capacidad de comprensión para otorgar una interpretación más profunda de aquellas experiencias, una plenitud gozosa de conocimiento. El Papa recuerda también que la fe puede iluminar los interrogantes de nuestro tiempo, que nos invita a estar abiertos a la riqueza inagotable de la realidad y que despierta el sentido crítico. Cito lo que dice de la fe como estímulo a la investigación. Invitando a maravillarse ante el misterio de la creación, la fe ensancha los horizontes de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de la ciencia. Nosotros estamos apegados al Códice, al libro impreso en papel, pero los desarrollos tecnológicos recientes y los que vendrán abren nuevas coordenadas temporales a la transmisión de la fe. Los jóvenes tendrán que disponer de abundante oferta de libros católicos en la forma electrónica y la palabra de Dios tendrá que circular con abundancia en el espacio cibernético. La muestra que hoy inauguramos se llama Exposición del Libro Católico. Recordemos que el adjetivo católico significa, de acuerdo a su origen griego, según la totalidad, es decir, universal. El panorama que abarca es, por lo tanto, amplísimo. Encontraremos en este magnífico escenario libros que sirven directamente a la transmisión de la fe, obras teológicas, catequísticas, de espiritualidad, diversos instrumentos pastorales. Otros que reflejan la proyección cultural del cristianismo, el diálogo entre la fe y la razón, el desarrollo de la filosofía cristiana, la vinculación más o menos estrecha de las verdades cristianas por el vastísimo campo de las disciplinas humanas. No deben faltar tampoco obras que expongan una sincera advertencia sobre los errores que se difunden en la actualidad, para refutarlos y disipar los malentendidos que surgen y que confunden a tanta gente. San Agustín, en el momento decisivo de su camino de fe, oyó una voz que le decía, toma y lee. Así lo reconoce él en el libro octavo de sus confesiones. Espero y auspicio, lo pido al Señor, que en estos días muchos visitantes del pasaje de Ardo Rocha, muchos de los que recorran los anaqueles de la exposición oigan una voz semejante. Que alguno de los libros expuestos los atraiga y que su lectura los ilumine. Ojalá esta decimoquinta exposición sea una coordenada temporal, un instrumento eficaz de la transmisión de la fe. Muchas gracias. Finalizando este acto inaugural, vamos a rezar la oración a Nuestra Señora del Libro y al concluir la misma, recibiremos la bendición del Señor Arzobispo. Nos ponemos de pie. Bien, Espíritu Santo, Nuestra Señora del Libro, Santísima Virgen María, sé de la sabiduría que aceptando humildemente la gracia de la maternidad subina, has concebido a la palabra y creada para que fuese verbo encarnado, pide para nosotros el don de la celebración de la verdad comunicada en la revelación. Pide que sepamos obedecer al Magisterio de la Iglesia a fin de compartir con nuestros hermanos la caridad de la Santísima Trinidad revelada en los libros sagrados. Inspira a los emitidores para que sus obras contengan mensajes de verdad, de paz y de justicia. Atiende las necesidades de los lectores y pide para ellos que siempre participen en el pan de la palabra. Estimula la generosidad de los editores para que nunca nos falten los buenos libros. Que el niño Jesús que agaricia sobre sus brazos nos alienten las dificultades especialmente intelectuales y que su mirada durosa que observa tu original rostro nos ilumine el camino del crecimiento espiritual para que abandonando nuestro antiguo egoísmo aceptemos sin condiciones cuando la gracia digiera en nuestras mentes. Amén. El Señor esté con ustedes. Con usted. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les invitamos ahora a acompañar al Señor Arzobispo y al Señor Intendente a las autoridades presentes a recorrer la exposición la muestra de los colegios y el Museo Municipal de Bellas Artes ubicados en la planta baja de este Centro Cultural. Agradecemos a todos su presencia y los invitamos a asistir a los diversos actos que a partir de mañana y hasta el domingo 10 de noviembre inclusive siempre a las 19 horas se desarrollarán en este Centro Cultural de acuerdo al programa que se entrega. Gracias y buenas tardes. Gracias.